Mayo. Primero de Mayo, San Felipe y Santiago Apóstoles. Dos de Mayo, Atanasio, Obispo de Alejandría, 373. Cuatro de Mayo, Mónica, Madre de Agustín de Hipona, 387. Ocho de Mayo, La Dama Juliana, de Norwis, 1417. Nueve de Mayo, Gregorio Nacianceno, Obispo de Constantinopla, 389. Diecinueve de Mayo, Dustan, Absorbispo de Canterbury, 988. Mayo veinte, Alcuino, Diácono y Abad de Tours, 804. Mayo veinticuatro, Jackson Kepler, Primer Obispo Misionero en los Estados Unidos, 1870. Mayo veinticinco, Veda el Venerable, Prevítero y Monje de Harold, 735. Mayo veintiséis, Agustín, Primer Arzobispo de Canterbury, 605. Mayo treinta y uno, La Visitación de la Bienaventurada Virgen María. El primer libro de oración común, 1549, se conmemora apropiadamente en un día entre semana que sigue al día de Pentecostés. Mayo veintiséis, Agustín, Primer Arzobispo de Canterbury, 605.